Ayer, justo cuando terminé el programa, vi en las redes sociales un hecho que me recordó a mí cuando yo estaba en Cuba, cuando los represores de la seguridad del Estado enviaban a los policías a que me llevaran citaciones a la casa para luego ellos en la estación de policía pasar cuatro horas ahí metiendo mentiras e intentando intimidar y demás. Bueno, esto se lo hicieron ayer al sindicalista independiente Iván Hernández Carrillos. Llegó una patrulla a su casa con una policía, una mujer policía, que parece que no le gustó mucho a la señora que lo grabara. Pero fíjense, esto es una acción que deberían de hacer todos los cubanos cuando vayan a la vivienda a cometer una ilegalidad como esta. Porque esto que le hicieron a Iván Carrillo ayer no tiene otro nombre que una ilegalidad. ¿Para qué? Bueno, no sé, yo vine a entregarle la citación y antes de que esté estérmida. ¿Usted me la va a recibir, me firma aquí? No. ¿No está en su derecho de no firmarlo? Sí, nos vamos detenidos, para que me hayan detenido. No, yo no lo vi en el caso. Sí, sí, porque, a ver, ¿por qué la razón? ¿En lo que yo quiero saber? ¿Para firmarme la citación? No, claro que no. A la mujer no le gustó mucho que la grabaran, ¿eh? Bueno, miren, primero, esa es la costumbre que tienen los represores de la seguridad del Estado. ¿Pero por qué hacen eso? Simplemente porque llegan a la conclusión de que muchas personas van a esas citaciones. Pero hemos mostrado aquí en los programas, los que siguen los programas de Empoderate Cubano, de que eso que ha hecho esta policía es totalmente ilegal. No se puede hacer. El caso de que en Cuba haya una dictadura no significa de que tú tengas que permitir que te violen tus derechos. Eso que hizo esa señora, esa policía, de ir a la casa de Iván Carrillo a entregar una citación que ni ella misma sabe de lo que es, es totalmente ilegal, no está permitido ni siquiera en las leyes de la dictadura comunista cubana, porque tú tienes que ser citado en caso de que seas acusado de algo o en caso de que seas testigo de algo. Y el caso de Iván Carrillo no coincide con ninguno de los dos métodos para que pueda ir a esa citación. Esto lo hacía mucho, ya les digo, yo lo viví y me encantó que Iván Carrillo lo grabara. Y por eso mismo los invito a todos, a todos los cubanos que sufren este tipo de ilegalidad, que por favor no se limiten a recibirlo y ya. No, grábenlos y díganle así que eso es una ilegalidad, porque además a nadie se le puede citar a una estación de policías para una entrevista. Eso es cuento, eso es mentira, eso no se puede hacer porque en una entrevista, a ver si fuera una entrevista de trabajo y tú no vas allí a pedir trabajo ni nada por el estilo. Usemos nuestros derechos, porque así es de la única forma que pueda haber un respeto hacia ustedes y no pasen cosas como, por ejemplo, que te quieran acusar de algo que tú no has hecho. Porque claro, esta persona que le llevó el documento a Iván Carrillo no puede acusar a Iván Carrillo de desacato ni de nada porque no hay ningún desacato. Él simplemente tomó su legítimo derecho de decir, ¿para qué voy a ir? Yo no soy ningún delincuente, yo no tengo por qué estar en una estación de policía, no tengo que ir a buscar nada. Así le dije yo la última vez que fue el jefe de sector a mi vivienda con una situación, lo senté y le expliqué y le dije cuál es la situación. ¿Tú para qué estás? ¿Para perseguir a los delincuentes? No, pero tú estás en contra del proceso revolucionario. Bueno, por eso es un derecho que tengo yo. Yo tengo todo el derecho del mundo a estar en contra del Partido Comunista de Cuba. Ese es mi derecho como persona libre, como ciudadana.